Le pregunta el Huffington Post qué opinión le merecen las noticias del macrobotellón entomelloso o de la fiesta privada en Córdoba, saltándose todas las medidas de seguridad. ¿Están poniendo en riesgo al resto de ciudadanos? Pues afortunadamente, como he comentado, estamos teniendo sistemas de detección mucho más precoces, pero eso no implica que las personas que participan en estos eventos y que puedan iniciar síntomas realmente vayan a acudir rápidamente a los centros sanitarios cuando manifiesten cualquier sintomatología. Porque si no han sido capaces de cumplir con una recomendación, unas normas que nos protegen a todos en un momento, es posible que tampoco lo hagan cuando tengan síntomas y tengan que ir rápidamente a los servicios sanitarios. Yo tengo la esperanza de que así sea, pero no las tengo todas conmigo. Yo creo que hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande. De toda la población para tratar de controlar la evolución de la epidemia, para tratar de eliminar la transmisión. Y estas cosas, desde luego, a mí me preocupan. Yo no voy a criminalizar a nadie, pero son situaciones que, desde luego, no son para nada deseables ni recomendables. Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente. No hay que pasar de cero a todo en dos días. No pasa nada por esperar un poquito y lo cierto es que esperando ese poquito podemos conseguir eliminar ese riesgo que nos queda y poder centrarnos en el que nos vendrá. Ya vendrán los turistas, ya vendrá otro problema más adelante. Pero si tenemos que lidiar con todos los problemas a la vez, va a ser mucho más complicado. Y así, va a ser mucho más complicado.